Quiero ver a todas las jovencitas con esa mano así, a ver así todas las chicas del coro, aleluya Quiero decirte que seas amable, que seas amable, más amable Para nadie, que siempre ames, más contenta, que siempre diga, nunca seas orgullosa Sonríe, que tu sonrisa no se convierta en carcajada Que tu tenora se refleje en tu mirada No se recibe con una sola decisión Si te chiede, a veces mi guía te cuidamos No cantas, sea tu amor y muy sincera No cantabas de cualquier momento en su relación Gracias por ver el video